muy bien muy bien por si va a durar un montón vamos a tener que hacer 300.000 cortes 3 2 1 muy buenas a todos soy Juan Danseis y aquí este nuevo vídeo como estáis viendo estamos con Laura hola y con Pablo buenas estamos aquí muy comprimidos con muchísimo calor así que ya podéis dejar un like por este vídeo que va a tratar sobre un tag el típico tag de casar besar o matar pues nosotros vamos a hacer con camisetas y lo vamos a hacer de la siguiente manera te lo explico a ti Laura que no te lo había explicado así que a ver si te enteras me das el ok y todos lo entienden el caso es que nosotros vamos a hacer con regalar vale que sería el símil a casar por así decirlo vale lo segundo que más nos gusta luego lo que más nos gusta es comprar es decir nosotros compraríamos esa camiseta y lo último sería quemar vale lo que no nos gustaría nada y quemaríamos la camiseta porque es horrenda y no nos gusta hemos escrito 10 camisetas cada uno y las hemos puesto aquí en la gorra y de aquí iremos cogiendo tampoco van a salir todas pero bueno así va a haber variedad y vamos a empezar en este orden va a empezar la hora y si no lo habéis entendido lo habéis ido entendiendo así que la hora va a coger tres y vamos a ver qué pasa la primera es lo va a tocar buscarla porque muchas no van a saber cuál es corea 2020 vale lava spring 1 2020 se ha puesto yo también las dos las he puesto yo segunda inter 2017 también mí así que bueno va a consultar a la hora porque ella no sabe cuáles son y yo creo que me compraría la de lava spring lava spring sale la que más te gusta si me aparece la más original no es preciosa luego regalaría a pablo la de corea aquí como ya por eso se la vas a regalar no porque no le gusta y que era la otra quemar que marías no espera pero a ver si que maría la del inter que tienes una foto preciosa que ahora mismo están viendo en pantalla tío ya bueno pero es que es la más simple que maría esa camiseta no queda otra pero a mí para su áfrica 2010 la primera o la segunda la primera es que lo mío y ya para un mundial 2018 primera esta es la que tengo azulito no así y este que está abierto copenhagen segunda o también muy difícil el copenagra meto un gol para el tengo bastante claro la de sudáfrica la que maría me parece la más fea con todo mi respeto no era pero me parece muy fea luego como la de japón yo ya la tengo se la regalaría a pablo porque está bastante guapa y me compraría la del copenhagen la segunda que pese a que tiene el tiro 19 bueno es una que me flipa y que además puede ser que pronto tengáis un bocadillo o algo en mi cara que ponga esta camiseta sin entender cuál es que queda pablo joder 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 y liverpool primera de 2017 2018 vale la tienes ubicada la primera es 2010 de la primera y la segunda a ver amigos sabes qué equipo es el peñalol sabes qué equipo es no saben ni qué equipo escogido tú puedes mirar cámara américa américa iron club américa de méxico 2019 Pues mira, parece ser que la del Peñarol esta es esta. Uy, qué fea es, por dios, la de Club América. Vale, ya de otro lado. ¿Vale? Que María la de... Espérate, tengo que mirar con el nombre. Que María la de Peñarol 2010, me parece horrible. No me gusta la combinación de colores nada. Te va a matar Fede, lo sabes, ¿no? Da igual, Fede te quiero. Regalaría la de Club América a Laura, ya que le gusta, que a mí no me gusta nada. Y me compraría, bueno, me quedaría, porque ya la tengo con la de Liverpool, que me parecía preciosa. Está muy bien la de Liverpool. Vamos a la última ronda de Laura. Le toca a Laura, va. La segunda de Roma 2019-2020. España, Euro 2008, segunda. Vale. Raja Casablanca 2019. ¿Es Raja? ¿Qué tipo me lo has cogido, tía? Es este Marruecos, ¿no? Vale, que María, lo siento, ¿vale? La de España. La de... La amarilla no me gusta, me gusta más la roja. Yo flipo, ¿vale? Vale. Me compraría la de Raja Casablanca. Si la encuentras, si la encuentras. Sí, no sé. Y regalarías... La de la Roma. ¿A quién? A ti. A mí. Aunque creo que ya la tienes, ¿no? ¿Es la mía tener? Pues no la tienes, se la regalo. Tengo la primera equipación, que podéis ver por aquí. Os toco la tarjetita para que veáis la primera equipación de Zenú. La verdad es que esta la tiene, una premisa de player version. Y dale al like y suscríbete. Juventus 2011-2012. Esta creo que es mía. La segunda, la rosita. ¡Oh! Primera de la Noruega femenina. ¡Eh, tío! ¿Por qué se...? ¡Para, tío! ¡Para! ¿Por qué me tenéis que sacar los papeles que los quiero sacar yo? ¡Hostia! Zamalek 2019. ¿Qué equipo se ha puesto, tía? ¿Qué equipo se ha puesto? Zamalek, eso de dónde es. No está tan mal la de Zamalek. Aún así la vamos a quemar. No sé ni de dónde es. ¿De dónde es el equipo? Eh... Bueno, no da igual. No lo sabemos. Eh... Luego dudo, eh. Porque la de la Juventus está muy bien. Pero creo que la de la Juventus la voy a regalar. Está bien, pero... Me flipa la de Noruega y sería la que me compraría. De hecho, no sé por qué no me la compré. Pero es un camisetón. Creo que, de verdad, que las camisetas del Mundial Femenino fueron la leche. Fueron muy, muy buenas. ¿Sangayashi la primera de 2019? Sangayashi primera 2020. ¿Delta? Segunda equipación 2019-2020. ¿Delta? ¿Delta tú, no? No. Eh... La segunda. ¿Tú qué? Venga, vete poniéndolo. Quemaría la de Atlético Nacional, ya que no es un equipo que me guste. Los latinoamericanos no van a haters que vieron, lo van a tirar. Os quiero. A todos. Mis haters. Eh... Regalaría a mi hermano la del Celta de Vigo, ya que es un equipo que le gusta. Perfecto, tío. De nada, tío. Está ahí estamos. Y me compraré la de Sangayashi, aunque no sea un equipo que siga, pero me gusta Hulk. ¿Puedo despedir yo el vídeo? O sea, ¿por qué quieres despedir el vídeo si es mi canal? Mi canal. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta tanto Youtube, a ver. Si os gusta Youtube, abríos un canal. A ver si os haya gustado. Que os abréis un puto canal vosotros, tío, que no. A ver tío, para ya. Ah... Así que... Así que... Así como chicos, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado mucho, pegan un like. Si veo... De verdad, si veo muchísimo apoyo. Prometo que tenemos una segunda parte dentro de poco. Porque estos dos payasos les encanta... Les encanta Youtube. ¿De por qué? Si dejáis en comentarios que se abren a un canal, se lo van a abrir porque les encanta. O sea, yo de verdad... Sé que muchos youtubers que dicen... Enseño a mi novia o enseño a mi hermano para ganar visitas. Yo no lo hago por eso. Que también, ¿vale? Puedes dejar un like y suscribirte. No, porque son unos payasos y les encanta seguir delante de la cámara. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya visto. Y nada, si tenéis que decir algo, que se suscriban a nuestras redes sociales o lo que queráis. Sí, a mi redes sociales o a mi futuro canal. Sí, que solo se han visto otras equipaciones de las mías con lo guapa que estaba, macho. Que me he tirado media hora para buscarlas y no he subido para nada. Yo sí que me he tirado media hora buscando equipos de colectivo. Bueno, pues ya está. Y nada, pues que dejen un like, que se suscriban al canal. Y así dentro de poco, la semana que viene o la siguiente o la siguiente, traemos un vídeo nuevo, ¿vale? De este tema, me refiero. Así que nada, que esperamos que os haya gustado. Suscribíos aquí en el canal, a ver si lo puedo dejar. Seguid en mi Instagram aquí. En el vídeo os he comentado que os habréis dejado aquí. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero nosotros no salimos, mañana. Mañana no salís, ¿no? ¡Salimos de fiesta hoy! ¡Salimos los tres a celebrar el vídeo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Quita coño! ¡La frota del canal!